Seguimos en nuestra revista de verano, hoy acercándoles a los rumbos y sendas que tiene a bien organizar la dirección de patrimonio en nuestra provincia de Granma. Transcurre ya los primeros días del mes de agosto, Leidiana, ¿y se mantienen los rumbos para este agosto? Exactamente, ya en el día de ayer se estuvieron ofertando las capacidades para los rumbos que tenemos diseñados para este mes de agosto que estaba observando el material de Fidel y quería comentarte que este año hemos diseñado los rumbos teniendo en cuenta estos aniversarios cerrados que se están cumpliendo en este año 2023. Y uno de los rumbos que está diseñado para este mes de agosto es hasta el monumento nacional Las Coloradas en Los Cayuelos, en el monumento eriquero, específicamente el día 13, en saludo al cumpleaños de nuestro comandante en jefe. Este fin de semana ya estaremos llegando hasta Guayarriba y también hasta Medialuna, en los rumbos amantes de la historia y la naturaleza, en el municipio de Manzanillo y las formas autóctonas de la revolución relacionadas con los sitios históricos de Seria Sánchez-Manduley con, por supuesto, la visita a la casa de natal de la heroína de la Sierra y el Llano. Y también tenemos, también iremos hasta Miquero, como bien te dije, en Las Coloradas. Tenemos previsto cuatro rumbos hasta el momento en el mes de agosto, exactamente. Y, por supuesto, iremos hasta Manzanillo nuevamente, un rumbo que han disfrutado mucho en el mes de julio y, bueno, que es la obligada visita hasta el monumento nacional, la de Mahawa, con el 155 aniversario del reinicio de las luchas por la independencia. Quería comentarte que no solamente los rumbos están teniendo una amplia difusión este año, sino que las sendas, que son aquellos proyectos que se desarrollan dentro de cada uno de los municipios, han tenido mucha aceptación, principalmente en los municipios de Jiguaní, Bartolomé Mazó y Medialuna, con la visita no solamente a los sitios históricos, sino también a esos sitios naturales que a veces un poco... Que encantan. Sí, que... Y que a veces no conocemos. Que no conocemos. A veces lo tenemos ahí cerca. Exactamente. No lo conocemos. Yo recientemente estuve en Victorino de Guisa y ahí usted pasa un fin de semana espectacular. En el río de Victorino de Guisa, es un espacio que también marca la senda, ¿no?, hacia la Sierra Maestra y en contacto directo con la naturaleza. Esas son dos opciones que la población agradece mucho durante esta etapa estival. Y estaba conversando también acá detrás de las cámaras con el colega de la Unión de Jóvenes Comunistas, que ya es un trabajo de conjunto que estamos realizando no solamente con estos campamentos de verano, sino durante todo el año, de que los jóvenes están visitando cada una de nuestras instituciones y cada uno de nuestros sitios naturales e históricos. No solamente con el objetivo de conocer el tema histórico, sino también de contribuir a la conservación y la preservación de cada uno de nuestros sitios históricos, que es muy importante para poder mostrarle, no solamente al granmense, sino también a todo el que viene fuera de la provincia, de esa historia que caracteriza a nuestra provincia de Granmo. Mariana, ¿hay posibilidad también de reservación? ¿Qué deben hacer las personas, por ejemplo? Bueno, en estos momentos no sabría decirles si ya en el día de octubre quedaron agotadas todas las reservaciones, porque realmente se volcó el pueblo de Bayán. Sí, me imagino. Incluso las personas que ya habían reservado, que fueron algunos en el mes de julio, ya están repitiendo la experiencia en el mes de agosto para otros lugares. Y tengo entendido que todavía para el boy arriba quedaban algunas capacidades y para Manzanillo. Pero bueno, de todas maneras, si alguien desea estar bien informado, si ya en el día de hoy han quedado algunas capacidades, llamar al 2342 79 30, que es la recepción del Centro Provincial de Patrimonio, o dirigirse a las oficinas que quedan allí en Martí, frente a la emisora Radio Ciudad Monumento. Allí pueden informarse mejor si queda alguna capacidad para lo que resta de ahí. Bueno, muchísimas gracias a Leiliana Vega y Zaguirre, especialista en comunicación del Centro Provincial de Patrimonio. También a Osman y Tamayo Escalona, miembro del Grupo Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, que atiende la esfera política e ideológica, que nos han acercado a dos espacios que atraen pues la atención de no pocos. Rumbos y Sendas, que nuevamente, por fortuna, llega durante el mes de agosto para el sano esparcimiento de nuestra población, y también el campamento de verano, proyecto de la Unión de Jóvenes Comunistas, para reconocer a aquellos jóvenes destacados en el estudio, el trabajo y los servicios. Gracias a los dos por acercarnos a esta maravillosa idea de una manera diferente, también contribuir al sano esparcimiento de la población. Porque la gente piensa que el verano solamente fiesta, río, playa, que no se puede descartar esa opción, porque también se pasa maravilla, pero también hay otras formas de divertirse. Y de fiesta voy a estar conversando en los próximos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!